Nació en una familia de actores. Sus padres fueron Isabel Anchart y Antonio Andreu, propietarios de una compañía de teatro itinerante que realizaba giras por las provincias argentinas. A los 12 años, el cantante de tangos José Razzano lo llevó al teatro Broadway, donde Andreu conoció a Carlos Gardel, a quien le cantó, a Tenti Pebeta, después de debutar en cine en El alma del bandoneón, de Mario Sofisi, y protagonizada por Libertad Lamarque. Tuvo pequeños papeles en films como Yo quiero morir contigo, El viejo Ucha, La guerra la gano yo y Juvenila. Debutó como actor en el teatro con Armando Discépolo y trabajó en el Teatro Nacional con Narciso Ibáñez Menta. Actuó con éxito en Nueva York como actor, y en los años 50 en Cuba como cantante de tango. Durante esa década comenzó a destacarse como actor cómico, y fue dirigido, generalmente, por Enrique Carreras, con su hermano Tono Andreu. En 1955 se radicó en el exterior, donde continuó con su carrera y desde mediados de los años 60 trabajó en Canal 9, incursionó en el teatro de revistas, en la radio y se destacó en las películas Cuarteles de Invierno y Te Amo. En los años 60 lanzó un álbum acompañado por Horacio Malvichino, que obtuvo éxitos como el tema El Departamento. Fue autor de canciones populares como Caramelo Santo, A ti que te gusta tanto. Cuando la noche se termina y para encontrar un nuevo amor, acompañó a figuras del espectáculo como Tita Merelo, Leonor Rinaldi y Enrique Muño y compuso temas que le grabaron el Puma Rodríguez y Roberto Goyeneche. También participó en televisión en ciclos como La Tuerca, La Familia Benvenuto, Canto Rodado, Como Pan Caliente, Mi Ex, Ilusiones, Vidas Robadas, entre otros, y en teatro en obras como La Historia del Variete, La Risa Está Servida, Arráncame la Risa, Alma Gemela de mi Alma, Nenucha, entre otras. En los últimos meses de su vida continuaba trabajando en breves papeles en cine y televisión. Su hermano fue el actor Tono Andreu. Su tío, Alberto Anchard, padre, y sus primos hermanos fueron Alberto Anchard, hijo, y Marqués Anchard. Estuvo casado con Rosa Gamas y fue cuñado de María Esther Gamas. Su nieto es Ricardo Andreu, 3, joven intelectual de renombre en el ambiente académico porteño. Falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 92 años de edad, el 1 de mayo de 2012. su lugar a los años filmes que se destacó, Reyes a los homeréces, a los ha abril de sus rigtigos hombros.